Rafa es elegido para ser candidato a la presidencia, razón por la cual tendrá que decidir entre ser demócrata o ser republicano. Es por eso que hoy te contaré. Rafa el elegido. Todo comienza con Lenny, Carl y Homero ansiosos por salir del trabajo, pero estos no pueden irse sin antes que se haya ido el señor Burns. Ellos observan desde la ventana cuando ven que uno de sus compañeros detienen al jefe. Para contarle una historia retrasando así su salida, por lo que Homero hace una llamada para que este corte su plática. Escuche con cuidado, secuestre a su esposa. Si no tiene esposa, secuestre a su hermano. Asienta si entiende. Ahora aléjese de Burns y dejaré que su perro viva. Es así que Burns se sube a su auto y se va. Homero habla con Marsh mientras este le dice que está ansioso por la cena de hoy. Marsh le menciona que él iba a empezar su dieta ese mismo día. Además de que está preocupada por su peso, porque hasta la NASA contactó a Bart por ese mismo tema. Bart dice que recibimos una llamada de la NASA porque tu gravedad hace salir a los satélites de sus órbitas. Homero decide que hoy va a comer toda la comida chatarra posible, comiendo sándwiches extremadamente grandes, pizzas, entre otros alimentos. Decide tirar toda la evidencia para evitar que Marsh se dé cuenta. Pero en el proceso Homero tira cosas de más. Entre esos una batería en mal estado que derrama ácido haciendo un hoyo en el suelo y perforando una tubería de gas. Homero sin darse cuenta decide prender un habano de la victoria. Y tira el cigarrillo que utilizó en la misma basura. Haciendo explotar varias cadenas de comida rápida en su camino. El alcalde diamante anuncia la tragedia y muestra a las mascotas de las empresas ahora desamparadas. Me dije a mí mismo que sería fuerte. Homero alza la voz al ver llorar a una de esas pequeñas hamburguesas. Él sube al escenario y pide a todos la reconstrucción del distrito de comida rápida además de mejorarla. Todos gritan de emoción y el Dr. Hibbert dice que es necesario emitir bonos. Lisa se levanta para decir que al hacer esto le van a poner más carga a sus hijos. Comentario al que Bart dice que evitarán eso pagando otra emisión de bonos que cargarán a la siguiente generación. Que ella vea a quien se los hereda. El alcalde acepta declarando que esta será parte de las siguientes elecciones primarias presidenciales de Springfield. El problema que estas serán hasta junio. Entonces diamante decide adelantar la elección para el próximo martes. Todos celebran y se dan cuenta de que serán los primeros en hacer votaciones antes que New Hampshire. Ahí vemos que todos los periodistas estaban entrevistando a una pareja cuando se enteran que Hampshire ya no será el primer lugar que hará votaciones. Así que todos salen corriendo directo a Springfield. Por otro lado vemos un comercial estilo 3D anunciando las elecciones primarias. Y en las noticias Kent Brockman cubre la nota y entrevista a Moe para saber su inclinación. ¿Señor tiene alguna preferencia? Sí, me gustan las chicas idiota. Marsh apaga la televisión frustrada por ver lo mismo en todos los canales. Y Homero le dice que debe ser entusiasta. Lisa concuerda con su padre. Ya que en ese momento Springfield es el centro del universo político. Moe se emociona al ver que su bar está lleno con tantos reporteros. Explotando al máximo todos los servicios. Como cobrando 10 dólares por el internet que solo es un cable de teléfono pegado a una laptop. 10 dólares. No te tardes. Fuera del debate de candidatos, John Stewart, el comediante político más famoso, se presenta para comenzar un nuevo segmento. Pero cae en depresión al pensar que nadie lo conoce. De pronto Krusty se acerca a él para tener una conversación. En el que nos enteramos que Krusty tenía un compromiso pero terminó fallándole. John dice que es una locura mientras comenta otras cosas. Y Krusty quiere robarle su chiste pero él se da cuenta. Te agradeceré que no intentes repetir ninguno de mis chistes. Voy a tratar de recordarte como eras antes. Pero siempre he sido terrible. Homero junto a otros ciudadanos están en una oficina para poner a prueba comerciales de candidatos republicanos. Y así tomar en cuenta sus opiniones respecto a estos. Este ponche es muy dulce. Su blusa la hace verse gorda. Pero sobre los anuncios. Al comenzar el anuncio se ve una imagen del ex gobernador Vicent. Y una voz en off dice que este comentó en el Time New York que protegerá a la nación de ataques. Sin embargo en ese mismo número también había impreso un artículo sobre el terrorista Mustafi. Juntando las imágenes de ambos para que pareciera que comparten una malteada. Homero grita que son novios. Terminando el anuncio. La señorita pregunta qué les pareció recibiendo respuestas negativas de todos. Y Homero desorientado lo confunde con un comercial de malteadas. Ese fue el mejor anuncio de malteadas que he visto. Quiero una malteada. Una vez en el debate el candidato quejumbroso habla de la disparidad de dividir todo en quintas partes. Gracias senador cara de oso. Es quejumbroso. Mientras podemos ver que en todas las casas hay carteles de propaganda política. Demostrando que estos ya tienen un voto seguro. Mientras que en la casa de los Simpson aún no han elegido. Periodistas y candidatos se invaden su casa para tener un voto más. Y Homero cansado corre a todos de su hogar. Más tarde los ciudadanos se unen en el bar de Moe. Homero exclama que está cansado de todo el alboroto causado por los políticos. Skinner menciona que solo quieren declarar a un ganador para que todo vuelva a ser igual y ellos se larguen a sus mansiones. Y Flanders se cuestiona que es lo que pueden hacer ya que no pueden no votar. Homero dice que deben elegir al candidato más mediocre. Y el jefe Gorgory se propone. Pero Homero dice que no es lo que buscan. Pero que si se acerca. Lo que hice hizo posible la televisión. En televisión entran en controversia respecto al nuevo candidato. Declarando que Rafa ha ganado las primarias de Springfield. Y declarando que es un cambio de aires para un país que necesita cambios de verdad. Diciendo que ya es un experto en política respecto a sus opiniones de la migración y economía. Él ya es un experto en política. Desde su opinión sobre la reforma migratoria. ¡Peligro extraño! Hasta su posición disciplinada sobre los gastos del gobierno. ¡Esto es todo lo que tengo! Cayendo en cuenta que nadie sabe si es demócrata o republicano. Lisa se preocupa porque están tomando muy en serio a Rafa. Y Marsh trata de consolarla. Cuando de pronto entran Bart y Homero a la habitación lleno de propagandas hacia este. Lisa se queja diciendo que es la persona más tonta que conoce. Y Homero comenta que ser presidente es fácil. Nuevamente Lisa comenta que técnicamente es ilegal. Ya que en la constitución dice que debe ser mayor a 35 años. Pero ambos se burlan de esta ley. En otro lado, en el cuartel del partido republicano. Burns decide cancelar el resto de votaciones primarias. Ya que prefieren apoyar de lleno a Rafita. Rich lo apoya al 100%. Drácula se queja. Y comienza una leve disputa. Y de pronto sale una verdad a la luz. Claro que está algo verde, pero también lo estaba George W. Bush. Y mírenlo bien que él, él, él... Pero al menos ganó. Y para evitar hablar del tema, los demás, dentro de la reunión, deciden estar a favor. Por otro lado, en la asamblea del partido demócrata, deciden elegir a Rafa. Ya que así le sería imposible fallar. En casa, Gorgory está lleno de personas esperando la decisión de Rafa. Kent le pregunta a qué partido pertenecerá. Y Gorgory, para facilitarle la elección, solo le menciona el animal que los representa. El elefante y el burro. Sin embargo, él crea sus propias opciones eligiendo a Elmo. Y Kent distorsiona todo para decir que decidió ser republicano. Todos lo aclaman y él entra a su hogar asustado. Lizal le sigue para evitar que los siguen más. Y decide hablar con él. Diciéndole que las personas quieren usarlo para su propio beneficio. Pero Rafita dice que él quiere usarlos a ellos. Demostrando una vez más que Rafa no es tonto como creíamos todos. Diciendo que quiere hacer grande al país. Además de elegirla para que sea su primera dama. El capítulo finaliza con un comercial pagado por el partido republicano y demócrata. Demostrando a Rafa como un buen presidente. Y en las piernas de Abraham Lincoln. Pidiéndole cosas al estilo de Santa Claus. Para un mejor futuro del país. Pasivo. Duro. Curioso. Esas son las palabras que Rafa Gorgori desconoce. ¡Saga y suscríbete!